Hola amigos de Recetato, hoy vamos a preparar un delicioso frappuccino. Ingredientes 100 ml de café 70 ml de leche 100 gramos de helado de vainilla 1 cucharada de cacao en polvo 120 gramos de hielo Nata montada Y sirope de chocolate Mezclamos la leche con el café El hielo El helado de vainilla 1 cucharadita de cacao en polvo Y licuamos Agregamos sirope de chocolate en un vaso Que no vaya quedando así Agregamos lo licuado Hemos agregado la nata montada en una manga pastelera Terminamos con un poco de cacao en polvo Y listo para disfrutar nuestro delicioso frappuccino Gracias por ver el video Gracias.